Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues muy románticas también. Muy románticas y esto me encantaría, padrísimo, para ir, imagínense, estar cenando bien padre y traer aquí el... Nada más que mira, Luciriana. Ah, claro, sí. Y con el cabello recogido, vean. Pero esto lo hiciste tú. Así es. Entonces, a ver, platícanos cómo la podemos hacer en casa. Ok, la idea aquí es de que ustedes puedan hacer una flor. Ya saben que el año pasado estuvo súper en tendencia al traer la florecita de diferentes tamaños y diferentes también textiles. La idea ahora es de que no solamente la tengas en el cuello, sino también en las prendas, en los sacos, en los vestidos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a hacerlas las de organza, que son súper fáciles de armar. Oye, ¿y económicas? Ahorita que me está diciendo, ahorita que vi, dije, ¿es en serio, la puedo hacer? Y yo batallando. No, súper económicas. Así que vamos a poner las manos a la obra, ¿ok? A ver. Necesitamos nada más la tela, organza, la pueden ir a adquirir en la tienda esa gigante de la P. Pero si no, pueden también, a lo mejor, un vestido que ya no quieras, que sea de organza. Yo les recomiendo mucho que sea de las... Durita, ¿no? Sí, que tengan forma. Más o menos, ¿qué tamaño o algo así? Fíjate, esta mide exactamente dos metros. Más o menos. De largo. A mí me encantó cómo lo mide. Ya está. Es yarda. Lo mide como las yardas, se miden más o menos calculando. Son dos metros. Y de anchura es lo que tú quieras, el volumen que quieras hacerte tu flor. ¿Y cómo voy a saber el volumen, por ejemplo? El volumen. Entre más ancho, grueso. Eso es como una pulgada. Se va a doblar a la mitad, ¿no? Así es. Esto mide una pulgada porque queremos una flor exagerada. Ah, ok. Entonces, una pulgada. Grande. Entonces, esto mide así. Entonces, vamos a hacerlo por la mitad. Para esto, tenemos que comprar fieltro para hacer nuestra base. La base nada más es un círculo. Tú pones alguna taza, algo que tengas de muestra nada más para recortarlo. Este fieltro tiene pegamento en la parte de atrás para que lo quites, la sticker, y puedas poner otro pedazo y coloques. Ah, ya lo trae preparado. Ok, muy bien. Y ya tú lo puedas poner y no te esté rozando, si lo vas a utilizar en el cuello. O también, si lo vas a utilizar como para ponértelo de cinto, pues se va a ver muy padre aquí y se va a detener en la cuestión de las telas de la ropa. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro círculo, ya tenemos nuestro círculo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Te voy a poner la base primero. Ahí está. Ok. Vamos, Diana. Vamos. Vamos a empezar. Primero es en el centro. Ok. Ok. ¿Y luego? Listo. Vamos a hacer, doblamos y es la esquina. Se pega la esquina. Ok. Listo. Ya pegamos la esquina. Ajá. Ok. Cuidado con quemarse. ¡Ah! Ah, se te... Ok. Es sin quemadura. Yo quito la mano. Es que traigo una quemada de hace unos días. Ahí ya es otro doblez. Lo que vamos a hacer es... Como un plieguecito. Un pliegue. Exactamente. Un patol. Lo pegas. Ay, es que sí, eres diseñadora. Sí, es cierto. A ver, se me olvida. A ver, está. Muy bien. Ahí. ¿Y luego? Un doblez. Un doblez no importa lo ancho. Así. Así. Ok. No importa lo ancho, no importa lo asimétrico, no importa, no sé. No importa. No importa, ok. No quieran hacerlo así como... Como, ay, súper... Perfecto. Perfecto, exactamente. Muy bien. Yo te voy a ayudar aquí a la esquina. ¿Y hago otro igual? Otro igual, sin miedo a quemarte por encima. Pero que vaya dando los laditos, ¿verdad? Así, allá. ¿Ves? Así. Ah, ya. Creo que ya entendí. Y es sin miedo, ¿eh? Ustedes pónganle la goma, no se va a ver para nada. Les recomiendo que sea silicón transparente. ¿A poco hay de colores? No me había fijado. Sí, hay un silicón que es totalmente transparente y está muy padre porque ese, cuando se seca, no se ve blanco. Ajá. Hay unos más blancos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y hay unos más claros que este, ¿eh? Que ese sería el ideal. Ay, no quiere. No está calentando todavía. Sí, es que está. Se deja que caliente. Oye, ¿qué tan buenos son los fríos? Si funcionan o no. ¿Sabes qué? Si funcionan. No funcionan, pero no se secan tan rápido. No se secan rápido. Amina, a mí me gustan más como para poner perlas, poner piedras en vestidos como para bordar. Ajá. Te pudieran servir ciertos. Pero la verdad, para ese tipo de manualidad, lo mejor es el caliente. Sí, porque yo intenté usarlo para mi hija, pero sí, la verdad. Es que ya sé qué pasó aquí. Se está. Fallas técnicas. Ajá, una pequeña falla técnica, pero bueno, usted en casa. Y luego, aparte, lo puede ser de cualquier color, ¿eh? Lo padre de esto es que una vez que tú ya aprendes la primera técnica, ya empiezas tú a jugar con los materiales. Yo les recomiendo, cuando no eres tan experta, que todas las telas siempre tengan cuerpo. Puede ser la organza, no chifón, porque el chifón es muy pesado. Entonces, si quieres hacer algo muy grande, se te va a colgar. Tendría que ser nada más la flor pequeña. Voy a la siguiente etapa, ahora yo pongo esto. Eso, ponle, ponle. A ver, ahí está. Y es irle agarrando confianza, ¿no? Porque luego como que... Que no te pongas nerviosa para hacer las cosas. Si no lo quieres que sea en transparencia, otra tela que les puedo recomendar mucho es el raso. El raso, esa tela, es siempre, son los que usan para las novias, los vestidos de novias. Está muy padre porque tiene mucha forma y vas a poder hacer la flor padrísima. Inclusive hay una blusa que se hace muy rápido y muy sencillo con una flor aquí y nada más es un... como un medio, un metro y medio nada más de tela de un hombro. Help me. ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo? Ajá. ¿Para qué es eso? Así. 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 No importa. Ah, ya entendí cómo. Tú vele creando y... Ajá. Tú ponle, 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 no importa. La idea es que se vea toda, mira... Exuberantón. Exactamente. Que sea así gordita. Ok, pachona. Ándale, sí, pachoncita. Aquí para hacerlo del collar, nosotros estamos haciendo como collar, yo tengo cola de rata, pero también puede ser listón. Esto es muy fácil y saben que nada más lo recortan, es un metro, lo recortan y nada más con un encendedor en las puntitas para que se queme y no se corra. Exactamente. Así es, no se corra su propio tejido. Ya entendí por qué decías que no tiene que ser tan simétrico porque si no luego se ve raro. Así es, así es. Es nada más estar montando entre las telas y se ve padrísimo. Lo podemos hacer, es muy sencillo, ¿no? Pero también lo podemos hacer de pétalos. El de pétalos... Ahí va, ¿qué pasó con la quemada? Nada. ¿Te quemaste? ¿Yo te quemaste? Nada pasó aquí. Nada. Ahí está. Por aceleradilla que soy, ya quiero terminarla. Ya, ya quiero verla, ya quiero verla terminada, dices. Esto también se puede hacer con... La mía parece como estrella, ¿eh? No, no, se está viendo padrísima, se está viendo padrísima. Ahí te la acomodamos. También está como rara, pero bueno, ahí está. No, pero está bien porque uno le va dando el toque personal. Claro, y aparte recuerden que la flor en sí no es como ahora, se tiene que ver exactamente como en pétalos. La idea es que se vea como así la flor es típica y que se vea como toda... Yo me estoy viendo como tímida, me está quedando chiquita. Ay, ya, no, no, ponla así, dale personalidad. Hace poquito. Dale personalidad, más chiquita, más chiquita. Mi mamá que me está viendo ahorita en este momento, hace poquito, mi mamá sabe coser muy bien, pero luego también le gusta hacer las cosas como muy perfectas. Y me iban a tomar unas fotos para una revista y quería yo una flor, pero no nos quedó como que, no sé. Como una idea. Ajá, como que nos faltó aterrizarlo y nos daba miedo hacerlo con silicón, porque mi mamá, pues, es de coser todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, está perfecto esta idea, sí. Es que para nosotros, solamente eso es para nosotros, para utilizarlo para nosotros mismos, así que no pasa nada. Si es el silicón, ya, si tú quieres... Ya más profesional. Ajá, más profesional o venderlas, tal vez, sí, obviamente, hilo. Claro. Y es muy sencillo también, ¿eh? Porque así como las vamos acomodando para la goma, igual con el hilo, es nada más hacemos doble y metemos por el medio, sacamos, metemos por el medio y sacamos. Pues no se la me ha quedado cara de no sé qué. No, no, está quedando bien, está quedando bien. A ver. Tú no tengas miedo y ponle. Pues ya es la última, creo. A ver, aquí si quieres yo te ayudo en esta. Voy a robarles poquitito más. Dale, dale. Creo que yo ya terminé la mía, ¿eh? Quítale, ponle como tú quieras. A ver, vamos aquí nada más a darle un detallito. En el centro, cuando ya te queda poquito material. Ah, le puedes hacer algo ahí. Claro, puedes jugar con el material. Yo lo hice como circularcito al centro. Ah, mira, ¿ya ves? Ya quedó. Ahí está. Sí. No, pero si ya entendí como la idea de cómo puedes ir creando. ¿Te quemaste? Otra vez. Ay, pero es que ya quedó bonita. ¿Ya quedó? No pasa nada. Sí. Vale la pena. ¿Sabes qué es una toja hasta para ponerle algo ahí? Ay, sí. Ajá, le podemos poner algunas piedras, algunas piedras. Oye, y estos moños pueden ser hasta para regalos especiales que tengas, ¿no? Claro, sí. Miren qué bonita me quedó. Bueno, la voy a poner aquí para que la vean. Sí me quedó bien padre. Vértigre. Listo. 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 Ahora. Ay, espérenme, acá que traigo el micro. Está como medio chiquita, ¿no? Aquí está. Ahí está ya. Vamos a ponerle más aquí. Es que como que no sale mucho, ¿verdad? Sí, está. Como que está. Eso me desesperó. Ahí está. Ya sé, estás como yo. Yo también soy muy desesperada. Ahí está. Muy bien. Miren, a ver, pongan a cuadro porque quiero que sí. Ahí está. Ahí está. Detallito que me quieran comentar, alguna ayuda, alguna asesoría, cualquier cosa. Yo estoy siempre súper activa en redes sociales. Muy bien. Hasta para los moños aquí. Qué hermoso. Ahorita nos vamos a quedar para ponerle la cola de rato. Quiero que se me detenga. Ahí está. Muy bien. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Es que puede ser, ajá, mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Incluso la podría unir como al collar que traigo, nada más con un prendedorcito. Ándale. Ya queda. Quedó muy bonita. Y es lo práctico de este que ya trae goma. Sí, pero qué buena idea. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Y hasta le puedes poner mil cosas aquí, otros broches, unas piedras, algunas piedras. Algunos aretes que tengan ya ahí como que la piedrita que ya... Lo pegas aquí. Se lo pegas en medio y se entra. Ahí está. Pues ya saben, hacer un detallito, un accesorio para sus outfits. Y con esto vamos a hacer pausa comercial. Aquí se quedó.